Al cumplirse este lunes el periodo presidencial del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, dos grandes grupos disputan el poder y las tensiones y convocatorias a protestas también afectan las ventas en los mercados fronterizos. César Montesinos nos amplía la información justamente desde el mercado de Japón. Buenas tardes, César. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, la situación en el vecino país de Haití continúa siendo de suma tensión debido a que hoy se cumple precisamente el periodo de Jovenel Moïse si estuviera en vida. Sin embargo, ustedes saben que a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moïse se ha desatado un clima de inestabilidad e inseguridad en Haití. La gente está protestando que el presidente tiene que irse para que viene otro presidente nuevo que venía a trabajar en favor del pueblo entero. Yo no sé si tengo un presidente bueno para Haití. Mientras que algunas manifestaciones se han producido hoy en algunas barriadas de Puerto Príncipe, así como en otras ciudades del interior reclamando de que ya se coloque un nuevo gobierno que pueda trabajar por el bien del país. Los jefes de Haití no tienen, no fue su responsabilidad para que se frena la situación que está pasando allá. Como consecuencia de la situación que vive el vecino país de Haití, las ventas en los mercados fronterizos disminuyeron según manifestaron comerciantes. Si en el día hay problema, eso es una cosa terrible porque aquí un mercado se siente. Las ventas han bajado, la gente puede bajar para acá. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde aquí, desde la jabón. Retorno con ustedes a los estudios. En busca de validar sus cuentas para el proceso de disolución de Banca América, clientes de la entidad financiera acuden desde este lunes a distintas sucursales del Ebanco, el cual se mantiene bajo el control de la superintendencia de bancos por incumplimiento con las disposiciones legales y normativas en el marco de un plan de regularización que asumió en 2019. Nuestra compañera Jessica Soriano está en directo desde la oficina principal de Banca América ubicada en el sector Evaristo Morales, el Distrito Nacional. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. En medio de quejas por la lentitud en el proceso, clientes de Banca América validaban sus depósitos y otras acreencias atrás el llamado que les hiciera para tales fines la superintendencia de bancos. No hay experiencia de lo que se está haciendo porque esto es un imprevisto. Lo que están es pidiendo documentación del cliente, pero la plataforma con la que ellos están funcionando todavía no está habilitada, entonces está muy entorpecida la agilidad del proceso. Claro que me preocupa porque yo tengo empleados, tú me entiendes, y por aquí es que yo pago a mis empleados, pero verdaderamente hay cosas que yo no tengo control y yo lo que tengo que esperar es que ellos me resolvan mis problemas. La oficina central de Banca América ubicada en la Evaristo Morales del Distrito Nacional fue donde se observó un mayor número de clientes que, aunque dicen estar preocupados de la situación de la entidad bancaria, confían en que su dinero está seguro. Es un banco del cual le ha brindado la puerta a muchos extranjeros y de verdad considero que es un banco que siempre nos ha respondido en todos los ambientes, en todos los aspectos. Algunos manifestaron su molestia por el proceso que atraviesa el banco ya que depositaron su confianza en esa entidad financiera. No nos avisaron a nosotros como clientes, si los socios, los accionistas tenían sus temas, uno está pagando consecuencias. El pasado miércoles, la superintendencia de bancos anunció que tomó el control de Banca América para iniciar su disolución, conforme a lo dispuesto por la Junta Monetaria en su segunda resolución, el 28 de enero de 2022. El proceso de disolución de este banco debe de realizarse en un plazo de 30 días que pueden ser prorrogables según las autoridades bancarias. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Gracias, Jessica. Y con inversiones privadas por más de 1.200 millones de pesos, se instalarán 10 nuevas empresas de zonas francas que generarán aproximadamente unos 1.300 nuevos empleos. El ministro de Industria y Comercio, en su calidad de presidente del Consejo de Zonas Francas, destacó que este repunte garantizará el crecimiento de ese sector. Son mensajes de esperanza, son mensajes de que la cosa funciona, son mensajes de que hay trabajo, y que eso se tiene que transmitir, no solamente conocerlo nosotros, que lo conozca el resto de dominicanos, que lo conozca el mundo también, para que puedan seguir viniendo las inversiones y dándole oportunidad a todos. Las empresas estarán ubicadas en las comunidades La Herradura, Santiago, San Pedro de Macorís, Navarrete, Villa Altagracia, Multimodal Caucedo, así como también en el Distrito Nacional. Nos vamos ahora a San Francisco de Macorís, donde incluso los comerciantes están preocupados por la inestabilidad en algunos productos básicos y temen la caída de sus ventas, mientras sus clientes claman por las medidas para detener la escalada alcista. Yoani Paulino nos cuenta más desde esa localidad. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Comerciantes consultados en esta demarcación miran con preocupación el alza en algunos productos de la canasta familiar. Alexander Soriano, presidente de la Unión de Comerciantes, atribuye el alza de estos alimentos a múltiples factores que durante las últimas semanas se reflejan en las compras. Nosotros como sector comercio hemos anunciado a través de los medios de comunicación la inconformidad debido al constante aumento de diversos artículos sensibles que afectan lo que es la canasta básica familiar. Temas y productos específicos como son el aceite, el arroz, muchos productos que afectan a lo que son los bolsillos de los más necesitados de nuestro país. Eso ha tenido incremento de precios debido a que conocemos que los fletes individualmente han tenido una alza muy significativa. Eso se recarga lo que es el producto. Por eso ha habido un poco de incremento. Sin embargo, están conscientes de que los productos agrícolas como la cebolla, las papas y habichuelas han mantenido su precio habitual. Ciudadanos consultados también mostraron sus quejas por la inestabilidad en los precios de los productos de mayor consumo. Han aumentado mucho, sí, otros se mantienen, pero imagínate, pero hay que luchar por mantener los precios más de los alimentos a la vanguardia porque los pobres nos van a llevar el que no trajo. Ahora tú vas a comprar una cosa en 20 y mañana la compras en 40. De manera que piden al gobierno tomar las medidas pertinentes para evitar verse afectados por las alzas constantes. Para Noticias S.I.N., Joanny Paulino. Joanny, gracias por la información. Y en pantalla nuestra pregunta de Twitter. Tras la reyerta de presos en la cárcel de San Juan, ¿cree usted necesario intervenir este y otros penales para prevenir motines? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. Y le pedimos por favor que oraba con respeto, sin difamaciones y sin injurias, para más adelante estar leyendo sus comentarios.